¿Qué es la palabra del Señor? ¿Qué es la palabra del Señor? No tienes mujer, no la busques. No obstante, si te casas, no pecas. Y la soltera, si se casa, tampoco peca. Pero tendrán problemas en la vida presente y yo quiero evitarlos. En una palabra, hermanos, queda poco tiempo en adelante. Los que tengan mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se alegran como si no se alegraran. Los que compran como si no poseyeran. Los que usan del mundo como si no lo disfrutaran. Porque la apariencia de este mundo se está acabando. Entonces, queridos hermanos, no seamos entonces así en una forma literal, ¿verdad? Literalistas. Tomemos en una forma literal lo que nos dice Pablo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir aquí? Es decir, centrarnos en lo que el Señor nos propone como lucha continua en nuestra vida. Es decir, no distraernos en cosas vanas. Eso es lo que el Señor nos está queriendo decir. Porque dice, bueno, si está en una cierta condición, dice, quédese ya en esa condición y vívalo profundamente. La remendano y bueno, que verdaderamente tu familia, con tu esposa, con tus hijos, se pueda ver la realización plena de este reino de Dios que está llegando. Ciertamente, Pablo, y como todos los judíos en ese momento, ya estaban esperando la parucía, la segunda venida de Cristo, la gloriosa. Como tantos ahora también por todas partes miran y dicen, ah, que huma, ah, que huma al fin del mundo, ah, que huma la escatología. Aquí Pablo nos insiste principalmente en una vida coherente a lo que nosotros tenemos como estado de vida. Si tú eres sacerdote, vive como sacerdote. Si tú eres casado, vive como casado. Si estás soltero, vive como soltero. Lo importante es que lo hagas bien, de acuerdo a los principios y los criterios del Evangelio. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.